En esta actividad se realizó el cierre de la segunda fase de este proyecto que tiene que ver con la validación de sistemas agroecológicos en la producción de arroz secano, con énfasis en la conservación de la humedad. Y esto que nos ha traído el beneficio de dar mejores oportunidades a las familias productoras, los productores, para cosechar el arroz, digamos, aplicando tecnologías para un manejo eficiente del agua. Y ahí es donde este proyecto se vino a enfocar, ver, digamos, que la eficiencia del agua, qué cantidades de agua son las que debemos aplicar sin poner en riesgo la producción, la productividad. Este programa tiene por objetivo principal incidir en la seguridad alimentaria de las familias del campo y sus resultados fueron muy buenos, pues con variedades que han sido desarrolladas por el INTA con un bajo nivel de humedad, se incide en reducir costos de electricidad y conservar el manto acuífero. Y sí, nos han ayudado mucho las tecnologías, pues, o la transferencia de tecnologías de parte del INTA. También nos han apoyado los hermanos coreanos. En los últimos años lo hemos incrementado bastante. Digamos, hemos pasado de cosechar de 120 quintales por manzana a 150, 160, con variedades que son de alto potencial de rendimiento. En la actualidad, la producción de arroz supera el 85% del abastecimiento nacional, una cifra que se ha ido incrementando año con año, gracias a las políticas y programas en beneficio de las familias del campo. Con imágenes de Agenoro Bándoles, informó Jimmy Altamirano.